Hola, buenas tardes. Les quiero presentar a Javier. El señor Maza es egresado del ITAM, en donde estudió economía. Empezó su carrera laboral en 1991 en Grupo Bursátil Mexicano. Durante su trayectoria en esa empresa, fue transferido a Houston, de donde nos habla el día de hoy. Estudió una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Rice en Houston y adicionalmente obtuvo la designación de Sharrer Financial Analyst, que es la más prestigiosa de la industria. En el 2004, se incorporó a Actinver con el mandato de desarrollar el negocio internacional del grupo y desde entonces se ha dedicado a montar la plataforma, mediante la cual proveemos a nuestros clientes de todos los productos y servicios que actualmente ofrecemos. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Mael. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarme. Antes que nada, agradecerles el tiempo. Estos son momentos difíciles. Espero que todo el mundo esté bien, que sus familias estén bien y saludables, y los que no, que se recuperen pronto. Bueno, la idea de esta plática es cómo hacerle y por qué invertir en el extranjero y cómo Actinver tiene las herramientas para proveerles de productos y servicios para este fin. Como le dijo Mel en un principio, encantado de resolver todas sus dudas y preguntas. Voy a hablar en términos muy generales, porque cada caso es específico, pero podemos hacer varias generalidades. Si me hacen las preguntas, con todo gusto les haré mi mejor esfuerzo por contestarlas. Y si hay algo que necesite yo averiguar para responderles en su momento, pues lo haré con muchísimo gusto. Bueno, pues, arrancamos la presentación con la pregunta principal, ¿no? ¿Por qué invertir en el extranjero? ¿Qué es lo que... cuál es la motivación de poder invertir, de querer invertir en el extranjero? La primera... hay muchas, ¿no? Pero la primera cosa que nos viene a la cabeza es por diversificar nuestros activos financieros. Y esa diversificación tiene muchas formas, ¿no? Normalmente, y esto es cierto no solo en México, sino en la gran mayoría de los países, las personas mantienen una parte enorme de su capital en su moneda local. Es lógico, vives en México, ganas en México, tu casa está en México, tus ahorros están en México, y todo eso está normalmente en pesos. Eso es cierto para los mexicanos, eso es cierto para los que viven en Estados Unidos, los que viven en Europa. Pero lo que nos ha enseñado la historia es que mantener una sana diversificación es importante, porque en las épocas malas, si todo lo mantenemos en la misma moneda y todo lo mantenemos en el mismo lugar, tenemos un riesgo desproporcionado. Entonces, una de las razones principales es esa diversificación. En el caso de nosotros, los mexicanos sabemos que, sobre todo los que tienen mi edad, los jóvenes quizá no tanto, pero hemos sido sujetos a una serie de evaluaciones en el peso, lo cual nos ha curado en salud. Entonces, el tener dinero en una moneda fuerte es importante. Finalmente, desde el punto de vista de diversificación, México es un país que ha crecido extraordinariamente en una diversidad de productos financieros, pero no hay TOF. Hay ciertas cosas, hay ciertos instrumentos que no se consiguen en México. Entonces, esa es otra razón por la cual estar diversificado. El segundo punto de diversificación, yo diría, es por seguridad. Ya lo comenté hace rato, México ha sido un país que ha tenido crisis a lo largo de la historia. Y esa diversificación es importante. El mantener, sobre todo, el patrimonio que queremos cuidar, el tenerlo en una economía fuerte, firme, es algo que, sin lugar a dudas, nos presenta una oportunidad adicional. Y finalmente, perdón, finalmente, la diversificación es por riesgo. Es la única razón por la cual queremos estar diversificados. Y el riesgo tiene muchas caras. Nosotros, los inversionistas, normalmente conocemos el riesgo con ganeo o perdí, pero es significativamente más difícil hablar del riesgo porque tiene, como le dije hace un momento, tiene muchísimas caras. Hay riesgo de país, hay riesgo de activos financieros, hay riesgo de crediticios, hay riesgos de mercados, hay riesgos de monedas. En fin, las cantidades de riesgos son interminables. Pero el mantener el dinero en una cuenta separada, en otro lado, de alguno u otro modo, nos ayuda a minimizar el riesgo. Una vez que establecimos entonces el por qué vale la pena o los motivos principales para querer invertir en el extranjero, permítanme entonces hacer una breve historia de Actinver, que muchos de ustedes ya conocen, pero voy a hacer un énfasis en la parte internacional. En 1994, como ustedes saben, cambió la ley del mercado y se permitió que empresas independientes, que no fueran bancos o casas de bolsa, abrieran una figura nueva que se les llamó sociedades operadora independiente de sociedades de inversión. Y Actinver obtuvo una de las tres licencias que se dieron ese año. La historia de Actinver ha sido una historia de crecimiento y de éxito importantísima. Haciendo en el 2004, en el 1997, nos dimos cuenta que el negocio era muy importante en México, pero que había que tener un brazo en Estados Unidos para el futuro. Si bien en 1997 éramos todavía una empresa relativamente chica, teníamos necesidades de algunos de nuestros clientes de estas diversificaciones de las que les hablé hace unos minutos. Entonces, en 1997 compramos una casa de bolsa y nace entonces Actinver Securities como casa de bolsa domiciliada en Nueva York. El crecimiento de Actinver en México siguió haciendo distintas adquisiciones. Entonces, Finacorp haciendo una Afore y en 2004 se licitó una licencia de casa de bolsa en México, que era Bursamex, y la ganamos. En el 2004, del mismo modo, ya teniendo las dos principales empresas en su momento, que era la operadora de fondos de inversión y la casa de bolsa, entonces me incorporo yo al grupo con el mandato de desarrollar la parte internacional, ya que nuestra sofisticación, por verlo de algún modo, de nuestros clientes, era necesario el ofrecer una ventana más de negocio. En el 2006, en México, seguimos creciendo vía la adquisición de AWLOY. Vendimos Afore en el 2007, antes de la crisis del 2008. Y en el 2011, aquí en Estados Unidos, viendo las necesidades de inversión de nuestros clientes, creamos Actinver Wealth Management, que es un asesor de inversión. Siguieron las cosas de crecimiento comprando en México Prudential y con eso la licencia del banco. En el 2010, que fue un momento importantísimo para nosotros, salimos a bolsa. En el 2011, aquí en Estados Unidos, seguimos incorporando nuestros negocios y haciendo una agente de seguros. En el 2012, en México, fue la compra de American Express, y así seguimos adquiriendo distintos negocios en México y en Estados Unidos. En el 2013, adquirimos un asesor de inversión aquí en San Antonio, y armamos en el 2016 un asesor de inversión para producto propio. Finalmente, en el 2017, haciendo una expansión de nuestro negocio, abrimos sucursales de Actinver Securities en Buenos Aires y Montevideo. Eso es en general una breve historia de lo que ha pasado. Arrancamos siendo una empresa chiquitita y hoy somos una empresa en Estados Unidos relativamente chica, en México significativamente más grande. Pasando un poquito de nuestra historia a ver qué es lo que hacemos nosotros, cómo lo hacemos distinto, déjenme platicarles un poquito de nuestros valores, de lo que queremos nosotros lograr y de nuestras metas. Al final del día, nosotros lo que nos interesa es convertirnos en el mejor asesor patrimonial con la idea de ayudar a nuestros clientes a preservar principalmente y a incrementar su patrimonio. Es decir, nosotros estamos en el negocio de reconocer que nuestros clientes tienen una necesidad de que lo que ya lograron crear de patrimonio mediante su trabajo, mediante el negocio, mediante cualquiera que sea su situación, hay que preservarlo, no hay que arriesgarlo. Hay que hacerlo crecer y hay que cuidar. Eso creemos nosotros que es el mandato principal del 99% de nuestros clientes. Para lograr eso, nosotros vemos nuestro negocio como un banco que tiene tres patas. La primera pata es seguridad. Si tú le vas a dar tu patrimonio a alguien para que te lo cuide, pues tienes que tener la seguridad de que la empresa a la que le estás contratando para hacer eso es una empresa sólida. En Estados Unidos, voy a hablar en un segundo de cómo logramos esto. La segunda parte del banco es la confianza. Es decir, ya que me aseguré que la empresa que está manejando mis finanzas es una empresa segura, la segunda parte es, oye, ¿cómo me tengo que asegurar de que saben lo que están haciendo? Necesito tener la confianza de que la gente que está manejando mi patrimonio es una gente que, número uno, comparte los mismos valores que yo y, número dos, sabe lo que está haciendo. El ejemplo que siempre pongo yo es el del doctor. Esto nos parece evidente cuando vas a ver al médico, pero de repente como que no nos parece tan evidente cuando vas a ver al asesor financiero. Desde mi punto de vista es lo mismo. Y tres, estas dos cosas están sensacionales. Si tengo seguridad, tengo confianza, buenísimo. Pero al final del día necesito tener un rendimiento, necesito tener alguna compensación del patrimonio. No queremos que nuestro patrimonio se disminuya, queremos que nuestro patrimonio crezca. Entonces, ya que tenemos esto claro, ya que tenemos esto platicado, Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Cómo logramos eso? La gestión patrimonial es algo que es no complicado, no es ciencia oculta. Pero sí, sí, sí tiene sus aristas y tiene sus cosas que tienes que platicar y que tienes que sentar con tus clientes y tienes que hablar de temas difíciles a veces, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como gestores del patrimonio? Otra vez, tres ejes. La primera es la inversión. Y la inversión tiene sus cosas. Nos hacemos preguntas como, ¿para qué quieres este patrimonio? Este patrimonio es algo que quieres dejarle a tus hijos, es algo que quieres para vivir en el retiro, es simplemente algo que quieres acumular para un tema de comprar algo en el futuro, un bien raíz. ¿Hay algún plan de contingencia que tengas que tener en este patrimonio, ya sea médica, ya sea educacional, etcétera? Y si no la hay, esa contingencia, ¿valdría la pena platicar de la contingencia? Son cosas que nosotros nos preguntamos y que ayudamos a que nuestros clientes se pregunten porque es importante tener un plan, ¿no? Una vez que tenemos eso, desarrollamos una política de inversión para cada cliente nuestro, ¿no? Decir, oye, todas esas cosas que platicamos, ¿para qué es el patrimonio? ¿Lo vas a necesitar o no lo vas a necesitar? ¿Cuándo lo vas a necesitar? ¿Tienes algún tema importante? Entonces, esa política de inversión es la que rige la inversión que nosotros le recomendamos. El segundo eje es, ¿en dónde debe de estar este patrimonio? Este patrimonio debe estar a título personal, debe de estar dentro de una estructura, debe de haber algún fideicomiso, ¿vale la pena explorar alguna de esas cosas, sí o no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de hacerlo de uno u otro modo? ¿Cuáles son las consecuencias fiscales o las consecuencias de algún otro tipo, ¿no? Los pros y contras de hacer eso. Y entonces, con esas preguntas respondidas, podemos empezar a platicar de una estructura. Oye, quizá en tu situación personal vale la pena tener todo a título personal, quizá vale la pena hacer un fideicomiso o etcétera. Y finalmente, en el tercer riesgo, perdónenme, en el tercer eje, es, oye, ¿cómo administramos los riesgos que son inescapables de cualquier inversión, no? Es decir, queremos tener, ¿cómo podemos mitigar esos riesgos? ¿Tenemos alguna estrategia para mitigar los riesgos? ¿Hay algún instrumento financiero que nos ayude a mitigar esos riesgos? ¿O esos riesgos con los que conocemos y estamos cómodos no vale la pena hacer nada al respecto? En fin, esto es para darles una idea del proceso, de cómo, de todo lo que pasa nosotros en nuestras cabezas cuando nos acercamos con un cliente nuevo y le decimos, oye, no nada más es dame tu dinero y adiós, no te vuelvo a ver y se acabó, ¿no? Aquí la idea es, oye, platicar profundamente con ustedes, ser sus asesores realmente y hacer todas estas, hacer este caminito, hacer este plan para poder llegar a un lugar en donde ustedes quieren llegar, ¿no? Dicen que la fortuna favorece al preparado, ¿no? Es una cita que me encantó porque al final del día es, me parece, ciertísima. Y aquí les pongo una lámina realmente un poco generalizando lo que acabo de platicar, ¿no? La plantación patrimonial tiene que tener objetivos y metas y tiene varios lados, ¿no? Tiene la parte de los activos, tiene la parte de las inversiones, tiene la parte de la sucesión, porque al final del día no todos estamos aquí para siempre. Tiene la parte de protección patrimonial, ¿no? La idea es ver esto como un círculo que nosotros estamos tratando de armar y poner todas las piezas juntas para que funcione armónicamente. Una vez hecho esto, es decir, ya sabemos por qué queremos invertir en el extranjero. Ya decidimos que Actimber es una empresa que es sólida, que nos da confianza y que puede ser que nos dé buenos rendimientos. Ya platicamos con nuestro asesor financiero, ya nos dijo todas estas cosas que nos hizo pensar y decidimos en algún plan y ahora cómo lo implementamos. Y para eso nosotros tenemos tres vehículos principalmente, ¿no? Esto es algo un poco granular, pero es algo importante que se conozca, ¿no? Nosotros tenemos una casa de bolsa en Estados Unidos que se llama Actimber Ciclips. Esta casa de bolsa está regulada por el equivalente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tenemos sucursales en Houston, San Antonio, Port Lauderdale, Buenos Aires y Montevideo. La casa de bolsa es una empresa que tiene un modelo transaccional. Es decir, nosotros compramos y vendemos cosas para ustedes y así es como nosotros ganamos dinero. Este es el método tradicional, si lo quieren ver así, de Merrill Lynch o de Morra Stanley es un modelo transaccional de las grandes casas de bolsa en Estados Unidos. Es un método que funciona y funciona muy bien y es el instrumento o digamos la casa, no el instrumento pues, se me fue la palabra, perdón. Es el vehículo, ahí está, el vehículo mediante el cual atendemos a la gran mayoría de nuestros clínicos. Además de eso, tenemos a Actimber Wealth Management que es un asesor de inversión. El asesor de inversión es una figura también que está registrada con el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el asesor de inversión se dedica a administrar portafolios de manera discrecional de nuestros clientes. Es decir, si en la casa de bolsa yo llego y te digo, oye, te recomiendo que hagas esto, puedes hacerlo o no hacerlo. En el asesor de inversión es al revés. En el asesor de inversión me das tú el dinero o el patrimonio que damos cómo se va a administrar y lo administro yo y no te tengo que estar consultando cada decisión que tomamos. Son modelos distintos. ¿De qué depende de que estés en uno o en el otro? Pues va a depender de las necesidades que tengas y de la comodidad que quieras. Y finalmente tenemos un también, como lo mencioné al principio, un agente de seguros que cierra la pinza desde el punto de vista de productos financieros para nuestros clientes. En el negocio en Estados Unidos tenemos otros negocios que son, se los pongo aquí nada más a manera de, ahora sí que de información, Actinver Capital Management es un asesor que se dedica a gestionar fondos propios y capitales institucionales, básicamente. Entonces, regresando a la lámina de las tres ejes que teníamos, seguridad, confianza y rendimiento, vamos a platicar un poco de cómo tenemos el dinero aquí, quién lo tiene, cómo funciona, en dónde está y por qué está seguro. Actinver Securities entró en un contrato de liquidación con la empresa más grande en el mundo que se dedica a eso. Pershing es una casa de bolsa que subsidiara del Banco de Nueva York y el Banco de Nueva York, en la lámina siguiente les muestro, tiene más de 35 trillones con T, trillones de dólares de activos de clientes bajo custodia. Ellos se dedican única y exclusivamente a custodiar activos de clientes, activos financieros de clientes. Y con eso tenemos un sinfín de beneficios. Entre ellos es que tenemos seguros para la cobertura de nuestros clientes, tenemos seguros en exceso de los seguros regulatorios para la cobertura de nuestros clientes. Y esto lo único que quiere decir es que si Actinver llega a desaparecer algún día, quiebra, o peor aún, Pershing llega a desaparecer algún día o quiebra, el dinero de nuestros clientes y los valores de nuestros clientes no solo están segregados de nuestro dinero, sino que además tienen un seguro. Con lo cual lo hace quizá la manera más segura desde el punto de vista como inversionista para mantener los activos en alguna. Segundo, hablamos de confianza. Y para confianza, quedamos que lo que daba confianza es que las personas que te están asesorando, uno, tengan las credenciales necesarias para asesorarte y dos, sepan lo que están haciendo. Adicionalmente a eso, nosotros nos asociamos con las mejores y más grandes gestoras de activos en el mundo, así como con boutiques especializadas que tienen ciertos nichos. ¿Por qué pongo esta lámina? Porque Actinver tiene una estructura que se llama de arquitectura abierta. Es decir, nosotros simplemente estamos en medio tratando de obtener los mejores productos y servicios para nuestros clientes y no necesariamente estamos casados con nadie, ni con nosotros mismos que tenemos nuestra serie de productos y servicios, ni con nadie en particular. Algunos de ustedes sabrán que hicimos una asociación con la empresa Lake Mason, que es la que pongo aquí al principio, el año pasado en México, y ellos nos ayudan a gestionar algunos de nuestros fondos. Pero no solo ellos están con nosotros, sino todas y las principales y más grandes firmas de gestión de dinero están y son, somos clientes de ellos, ustedes son clientes de ellos. ¿Por qué es importante esto? A mí me parece crítico que si yo te voy a recomendar que inviertas dinero en euros en Europa del Este, por ejemplo, o en yenes en Japón, pues tenga alguna razón de ser y no nada más, porque hoy me desperté en la mañana y se me antojó hacerlo. Pero también tenemos que ser honestos y nosotros en Actimber no somos todólogos. Nosotros no tenemos un equipo de 400 gentes haciendo análisis a lo largo de todo el mundo. Pero estas firmas sí, estas firmas tienen a esos grupos de analistas, tienen a esos grupos de gente que se están dedicando a ir a visitar empresas en la India, en Europa, en África, en Estados Unidos, en Latinoamérica, Canadá, en todos lados del mundo, porque las empresas son las que emiten acciones y las que emiten deuda. Y no solo eso, gobiernos también. Entonces, nos apoyamos mucho en estas empresas que son triple A para hacer, para ayudarnos a gestionar los activos de nuestros clientes. Pero no todas estas empresas tienen exactamente lo que nuestros clientes quieren. Y por eso nosotros hemos desarrollado productos propios. Y productos propios con la idea de decir, oye, identifico que mis clientes de México tienen esta necesidad en particular, que no encuentro nada en el mercado que me la cubra. Y entonces nosotros mismos hacemos nuestros productos y los vendemos. Cabe mencionar que aunque existe evidentemente un conflicto de intereses, lo hicimos de tal modo que no hay manera de que nosotros ganemos más o menos por vender una cosa o la otra. Eso es muy importante. Entonces, este fondo, por ejemplo, el moderado, nos lo gestiona Legg Mason y le dimos un mandato muy puntual y muy particular que si alguno de ustedes decide convertirse en clientes nuestros, ojalá y así sea después de esta plática, les podremos platicar con lujo de detalle cuáles y por qué son esos productos propios que hemos hecho, que pensamos que no están cubiertos en el nicho, o más bien que son de nicho y que no están cubiertos por la oferta de productos que existen en el mercado. En fin, he estado platicando muchísimo. Normalmente cuando hago estas pláticas son cara a cara, entonces me gusta a mí hacerlo más como abierto de tal suerte que haya preguntas y respuestas conforme voy platicando. Este no es el foro para lo mismo, entonces no me voy a tardar mucho más para poder darle mucho tiempo a la parte de preguntas y respuestas. Bueno, platicamos entonces esto, la tercera pata del banco que platiqué es rendimiento. El rendimiento lo obtenemos precisamente de utilizar esta serie de productos que nosotros hemos desarrollado o productos que tenemos en el acceso mediante el mercado, bonos, acciones, fondos, ETFs, todo lo que ustedes gusten y manden para poderles dar a ustedes. Y ese rendimiento va a tener que ir de la mano del riesgo que nuestros clientes están dispuestos a tomar. Finalmente, para cerrar el círculo, platicamos que esto es una cómo invertir en el extranjero, se llama la plática. Entonces vamos a platicar un poco de los requerimientos para poder invertir en el extranjero. Realmente son sencillos. Para personas físicas es una entrevista que van a tener con nuestros asesores y en términos de documentos necesitamos pasaporte y comprobante de domicilio. Para personas morales es un poco más complejo, acta constitutiva, poderes, comprobante de domicilio y también hablaremos ya en lo particular, si son fideicomisos o alguna estructura más compleja, tendrán sus distintos requerimientos. Pero en general, el mensaje aquí es, oye, es algo que no es difícil de obtener, es algo que sus asesores en México los pueden referenciar a los asesores que tenemos aquí en Estados Unidos para que les ayuden y los lleven paso a paso y estén con ustedes en todo momento para poder, si así lo quieren, abrir una cuenta con nosotros y dejarnos convertirnos en sus asesores. Con esto termino y lo abrimos para preguntas y respuestas. Muchas gracias por tu plaza. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, nos pregunta, Eduardo, ¿cómo puedo lograr un buen rendimiento para mi dinero patrimonial? En México, he tenido una buena experiencia utilizando a las SOFOM, logrando a todas esas anuales de arriba del 10%. Mira, yo lo que te diría es relativo. O sea, el tema buen rendimiento es una cosa con la que tenemos que sentarnos a platicar, ¿no? La razón es la siguiente. Evidentemente, las tasas en pesos son distintas de las tasas en dólares. Entonces, el rendimiento al final del día va a ir ligado del riesgo que quieras obtener. Nuestro trabajo es poder identificar esas dos cosas y tratar de reconciliarlas para que estés tú contento con el rendimiento que tengas y ayudarte a que no tengas un riesgo desproporcionado. Espero que eso conteste tu pregunta. Ok. Siguiente pregunta. ¿En caso de una estatización de la banca, ¿nuestros ahorros estarían en salvaguarda? Buenísima pregunta. Actimber Internacional y al principio nos mercadeamos como Actimber Internacional aunque somos un grupo de empresas, no depende o no consolida ni con la Casa de Bolsa en México ni con el banco. Consolida de Corporación Actimber que es la empresa listada en bolsa. Desde ese punto de vista estamos totalmente independientes de las empresas que tenemos en México que son reguladas. Es decir, no hay hay varias niveles de velo corporativo que se tendría que perforar antes de que pudieran llegar como son. Están en breve una estatización de la banca. Nosotros somos completamente independientes de eso. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los montos mínimos en dinero para abrir una cuenta de este tipo? Buenísima pregunta. 200 mil dólares es lo que normalmente manejamos como. Ok. Quiero saber si paso dinero a Actimber Securities el gobierno mexicano tiene la posibilidad de en el supuesto caso de una nacionalización de la banca en México me cubre la ley americana al 100%. Así es. Al ser un cliente de Estados Unidos estás cubierto tienes todos los derechos y obligaciones de la ley en Estados Unidos. Ojo. Hay obligaciones fiscales que como mexicano tienes que tomar y me imagino que en algún momento vamos a preguntar eso. Hay obligaciones fiscales que existen y por eso les platico tomé un poquito de tiempo extra en decir que el tema de la planeación es algo en lo que nos fijamos porque lo que no queremos es poner a nuestros clientes en una situación que sea peor para ellos. Pero la respuesta a tu pregunta es las leyes que aplican si tú eres un cliente de Active Bear Securities son las leyes de Estados Unidos. Ok. Francisco Acosta te pregunta ¿cuál sería el mejor vehículo para adquirir un bien raíz en el extranjero por ejemplo en Estados Unidos y ustedes nos ayudarían a abrir una cuenta en el extranjero? Francisco me estás queriendo hacer competencia y aquí la idea es que no compres bien raíz que inviertas el dinero con nosotros. Nosotros no hacemos bienes raíces por lo cual no me siento capacitado para contestar tu pregunta Francisco pero si nos mandas un mensaje seguramente podremos ponerte de acuerdo en contacto con algún abogado local que se dedique a eso y encantado de la vida de mi mano. Ok. Con respecto a un contrato de persona moral ¿funciona como banco convencional o como inversión? Estupenda pregunta. Como inversión. si se acuerdan de los negocios que les puse déjenme los vuelvo a poner aquí en la presentación tenemos no tenemos nada de banco no somos banco somos una casa de bolsa y somos un asesor de inversión desde ese punto de vista todas las necesidades de banca comercial no las podemos hacer lo cual nos limita para ciertas necesidades de los clientes si tú lo que necesitas es un producto bancario no no tristemente no te vamos a poder dar una solución que te satisfaga si bien tenemos ciertas cosas para las inversiones que nos ayudan a hacer desembolsos etcétera como tarjeta de débito una cosa de esas amarrada a la inversión que tenemos existe y se puede pero no para persona moral que necesita necesidades de tesorería no es no es lo que hacemos ok Armando perdón Norma Amador nos pregunta cuando quiera retornar el dinero a México se tiene que pagar algún impuesto es una pregunta extraordinariamente difícil de contestar y depende de muchísimas cosas puede ser que sí y que no y no quiero sonar ni pedante ni vago pero es que es difícil las situaciones mediante las cuales lo hagas varían y son son distintas pero vamos a suponer una situación normal en la cual tu dinero lo mandas para acá el tipo de cambio no cambió en lo más mínimo y en dos o tres años tienes una ganancia digamos del 10% para hacer números sencillos y regresas el dinero lo único cada año que realices esa ganancia vas a tener que pagar algo de impuestos y cuando regreses el dinero no va a causar impuestos adicionales es una respuesta muy general y les pido que la tomen con esa luz porque no es cada caso es independiente ok Antonio Flores pregunta ¿qué rendimientos promedio se obtienen en los instrumentos de inversión de Actinver en Estados Unidos? Gran pregunta que tristemente no tiene respuesta como te platico los rendimientos van a estar muy de acuerdo al riesgo que cada uno de nuestros inversionistas quiera invertir si tú me dices para darte una idea si tú me dices oye quiero no tener absolutamente nada más que riesgo de Estados Unidos riesgo del gobierno de Estados Unidos la tasa de 10 años está en 1.6% en dólares y eso es teniendo nada de riesgo crediticio absolutamente nada si me dices oye quiero tener un portafolio diversificado de bonos corporativos no solo de México sino de Latinoamérica nuestro fondo que se dedica a eso el año pasado pagó creo que el 8% no estoy seguro y este año creo que va a tardar entonces depende muchísimo no es como un banco que te acercas al banco y le dices oye dame un CD o un depósito a plazo en el que te voy a pagar una tasa de interés particular las inversiones normalmente no son inversiones tienen precios que varían diario y es difícil poder contestar esa pregunta como tal ok Ricardo Ortega pregunta que si se pueden disponer de los fondos invertidos desde el extranjero sí una de las cosas que de las ventajas que tienes es que aunque tu cuenta esté invertida en situaciones normales vendes lo que tienes y en cuestión de tres o cuatro días el dinero está líquido para disponer ok José Luis García pregunta ¿cuál ha sido el mejor rendimiento en este año en el instrumento o portafolio de mayor riesgo y cuál el menor rendimiento y a qué crees que se deba este comportamiento? ahora sí que me pusiste a pensar así del nuestro portafolio de crecimiento que es un portafolio que más o menos invierte 75% en bolsa y el resto en renta fija al cierre del viernes pasado si la memoria no me falla tenía un rendimiento de menos 3.7% estamos estamos platicando de un año en el cual ha habido crisis pandemia protestas etcétera el que menos el que mejor va va positivo poquitito igual ha sido un año atípico y obedece a varias cosas cuando hay shocks externos como lo fue la pandemia ¿no? hay los inversionistas en general sacan venden de manera rápida todos los activos que tienen riesgo y se van a los activos que no tienen riesgo es decir bonos del tesoro es decir cosas como el oro ¿no? algunas acciones en particular fueron extraordinarias en lo que va del año porque dada la situación particular de la pandemia en la cual no podíamos salir de casa teníamos que estar en haciendo compras en internet hubo muchas acciones como son Zoom o como son Amazon por ejemplo que han tenido años extraordinarios del otro lado las acciones de las aerolíneas las acciones de los cruceros han sido inversiones que han estado pésimas se han bajado extraordinariamente en algún momento el sector energía también cayó terriblemente por la falta de demanda de crudo con todo mundo en casa tanto en Europa como en China como en Estados Unidos Estados Unidos es el consumidor número uno de energía en el mundo entonces si detienes la economía como la tuviste entonces hay un exceso de petróleo y entonces todas las petroleras se cayeron de manera impresionante también entonces este año es un año extraordinariamente atípico en el cual las cosas que ganaban dinero porque venden en línea o que se benefician de que estés en tu casa han sido extraordinarias y lo opuesto es exactamente para las que no muchas gracias Javier otra pregunta es actualmente cuentan con una una cuenta en Actinver y quieren saber si para empezar a invertir en dólares necesitan aperturar una nueva cuenta así es como les platicé hace ratito son empresas completamente independientes y divididas aunque al final del día nuestro dueño es corporación Actinver en los dos casos con la cuenta que tienes en Actinver en México y es en la casa de bolsa o en el banco no puedes accesar las cosas que hacemos nosotros acá tienes que abrir una cuenta nueva ok pregunta antes de invertir la cantidad mencionada me gustaría evaluar en la realidad cómo son los rendimientos con un monto menor hay productos que se puedan ofrecer con menores montos en dólares que lo mencionado ahí te va la inversión mínima en nuestros productos no es 200 mil dólares la inversión mínima es menor hay muchos productos que puedes comprar con 5 mil dólares sin embargo nosotros tenemos como mínimo para abrir la cuenta 200 mil dólares entonces lo que podemos hacer en tu caso en particular es abrir una cuenta mantener el dinero invertido en algo súper seguro que no pierda y empezar a hacer la inversión que quieres poquito a poco ok ¿pueden realizar inversiones a través de una LLC? sí por supuesto que sí una de las cosas que hacemos y que hemos hecho mucho es ayudar a nuestros clientes o ponerlos en contacto con despachos de asesores fiscales para que los asesoren en ese tema y una de las cosas que más hemos hecho en los últimos años es abrir cuentas para LLC muy bien Antonio Flores pregunta ¿cuál es la principal ventaja de invertir en el extranjero? si Activer difícilmente puede ser afectado por una estatización de la banca yo me iría a recordarte la primera parte que mencioné la parte de diversificación si tú tienes una inversión en Estados Unidos moneda fuerte no te da miedo la parte de estatización que no estoy diciendo que te tiene que dar miedo por cierto lo más mínimo pero como tú hiciste el comentario lo digo yo si eso es algo que a ti no te quita el sueño la parte de moneda es algo que debería de ser algo importante velo desde este punto de vista la economía mundial México representa y no tengo el dato a la mano pero debe de ser por ahí de menos del 3% de la economía mundial sin embargo todo tu patrimonio está en México y en pesos entonces eso no necesariamente es malo en sí sin embargo es importante reconocer que estás tomando un riesgo particular y yo no estoy diciendo que sea mucho o poco estás tomando un riesgo particular a un lugar y a una moneda el tener una cuenta afuera te diversifica ese riesgo tanto geográfico como político como económico como de divisa entonces la diversificación sabemos todos que sirve para mitigar el riesgo para bajar riesgos entonces aquí la idea no es escandalizar a nadie ni aventarnos del edificio diciendo ay las cosas no sin embargo es reconocer que así como en Estados Unidos también vale la pena invertir en países emergentes porque no todo debe de estar en dólares en empresas americanas lo mismo es cierto para mí ok haré unas últimas preguntas ¿por qué hacerlo en securities y no dejarlo en México en el mismo papel acción americana? porque no necesariamente vas a poder una de las cosas que platicé al principio es que no todos los activos financieros a los que puedes tener acceso en Estados Unidos financieros que nosotros podemos comprar activos financieros de todo el mundo en la divisa que quieras lo vas a tener en México si bien es cierto que en México existe el SIC que te permite comprar acciones extranjeras que estén listadas en la bolsa no puedes comprar muchas de las cosas que nosotros te podemos dar entonces no es malo es una buena idea el tener las acciones en México en algo que esté medio dolarizado si entiendes que uno que no son dólares y dos que hay una limitante en cuanto a producto pero no es una mala opción ok ¿qué diferencia hay entre invertir por ejemplo en AWM contra invertir en México en un fondo de bolsa de Estados Unidos? Puede haber puede no haber diferencia y puede haber muchas es decir si compras un fondo el fondo que compres en México de Estados Unidos también lo puedes comprar acá pero no todo lo que puedes comprar acá lo puedes comprar allá entonces esa sería la principal diferencia ok la última pregunta es ¿actual cuánto cuenta en dólares a otro país que no sea Estados Unidos? en breve y espero poderlos invitar a otra a otra de estas pláticas no me quiero adelantar pero es una plática que te voy a dar una respuesta positiva en los próximos pocos meses espero yo hoy por hoy no pero es cuestión de uno o dos meses perfecto Javier tenemos muchísimas más preguntas al finalizar la sesión te haré llegar todas las preguntas de los participantes para que nos ayudes a aclarar todas sus dudas muchas gracias por tu participación a ustedes gracias a todos para que debes no no si no si no Gracias por ver el video